Una masacre en luta al departamento del Valle del Cauca luego de conocer que cuatro jóvenes fueran asesinados en la madrugada de este domingo en una finca a 30 minutos del casco urbano de Buga. La quinta víctima murió horas después. Ante esto se refirió el mayor general Jorge Luis Vargas Valencia, director de la Policía Nacional. Primero que todo, la instrucción del señor presidente de la República, de Miján Navarro, ministro de defensa encargado, es toda la capacidad de las fuerzas militares y de la policía para aclarar el hecho, para establecer responsabilidades y llevar los delincuentes que lo cometieron a la justicia. Esta ha sido la orden categórica del señor presidente. Por otra parte, se refirió el general Eduardo Zapateiro Altamiranda, comandante del Ejército Nacional de Colombia. Este atroz crimen que los responsables tendrán que caerle el peso de la ley y de la justicia. Segundo, vamos a continuar trabajando con el GAULA Militar Valle, en coordinación con el GAULA Policía Valle, para juntos y unidos los esfuerzos van a ser mucho mejor, mucho más focalizados. Por estos hechos, la gobernación del Valle del Cauca y el municipio de Buga entregarán una millonaria recompensa de 200 millones de pesos por información que permita dar con los responsables. Bueno, no solo se van a mantener las operaciones militares y de policía en el municipio de Buga, sino que se van a aumentar los controles, se van a hacer todas las labores investigativas. Se ha dispuesto un grupo élite especial, tanto de la Policía y el Ejército como de la Fiscalía General de la Nación. Finalmente, el día de ayer en horas de la noche se llevó a cabo una velatón convocada por la comunidad en memoria a las víctimas, mientras que en la localidad se adelantan consejos de seguridad para verificar la situación de este asesinato.